Sin lugar a dudas, Radamel Falcao, el Tigre, como le llaman, es uno de los personajes más importantes del fútbol colombiano y del mundo, que después de su lesión del ligamento cruzado de su pierna izquierda, el dictamen del grupo de médicos pronostica una incapacidad de seis meses. Así las cosas no podrá participar del Mundial 2014. Por esta razón salimos a la calle a preguntarles a los ciudadanos qué piensan de la reacción que tuvo el Tigre cuando manifestó que va a jugar en el Mundial. Yo pienso que sí, que él va a recuperarse y de verdad con la ayuda de Dios todo es posible. Hay fe, hay fe que puede jugar en el Mundial. Mucha fe y con mucho optimismo sé que va a tener una pronta recuperación y lo vamos a poder tener para el Mundial. Pero no hay que mitificar las personas. Hay otros jugadores que hacen equipo. Si realmente han hecho un equipo, debe pensarse en grupo. Lo único que podemos decir es que la voluntad de Dios es la que nos puede dar el furgador que nos lo arregle o nos lo ponga bien cuando empiece el Mundial. Pues si sigue con ese optimismo, mi Diosito se le va a hacer cumplir su deseo de seguir jugando. Es mucha la hinchada que apoya a Radamel, así que solo queda esperar que se recupere pronto y nos pueda traer los gloriosos goles que anhela Colombia. Gracias por ver el video.